Muchas gracias Tania, un saludo para José María, aunque se estaba olvidando de mí, igual lo quiero y mucho. Estamos en la Escuela de Tecnología Médica, aquí en la calle Ricaldoni, en frente al Estadio Centenario, pero estamos en la parte de atrás para que ustedes vean cómo ha avanzado este edificio, este edificio que además tiene unos 3.000 estudiantes nuevos por este año, 2.700 ha sido la matrícula, en 19 carreras y estamos con la directora de la Escuela de Tecnología Médica, con Patricia Manzoni, y también con el director de la licenciatura en oftalmología. ¿Por qué? Porque la Universidad de la República tiene un convenio con la Intendencia de Montevideo y ayer se anunció este programa ABC por tus ojos, que va a atender a unos 120 niños y niñas por semana, los van a pesquisar. ¿Cómo es el origen de este convenio? Bueno, buenos días, bienvenidos al edificio polivalente Parque Valle, que compartimos con los compañeros de Nutrición, Enfermería y Parteras, así que son muchísimos esos estudiantes y cuando quieran pasarlos recibimos por acá. El convenio este es uno más de los que tiene la Facultad de Medicina y la Universidad de la República con la Intendencia de Montevideo. Estamos participando activamente en esta última cruzada de la Intendencia en su ABC, en cómo mejorar la calidad de la salud en la población en general. Este convenio es específicamente con la licenciatura en oftalmología, que ahora Agustín se los va a detallar, pero tenemos otros, tenemos convenios con terapia ocupacional, con fonoaudiología, con podología. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos que la universidad tiene un rol muy importante que es jugar con la salud del país y ha encontrado en la Intendencia de Montevideo un gran aliado. Estas carreras, 19 hay aquí en Montevideo, pero también en Paisandú, nos decías. Sí, son nueve carreras completas que se dictan en la sede de Paisandú, donde tenemos 40 años ya radicados, así que muy felices de poder brindar ofertas, que en definitiva lo que buscan es eso, aparte de formar a nuestros trabajadores, formarlos de calidad en la Universidad de la República, preocuparse por la salud del país. Así decía el decano ayer, que bueno, que con esto también se cubría una parte de atención a la población y una devolución que hace la Universidad de la República. El decano de Facultad de Medicina hablaba de 4.000 niños y niñas que están en espera. ¿Cómo es esto, Pisequilo? Bueno, buenos días. Es una carencia que tiene el sistema de salud a veces, es en la salud visual, sobre todo de niños que sabemos que son el futuro, que tienen todo el desarrollo visual por delante. Entonces, ¿qué es lo importante de estas intervenciones? Bueno, corregir los vicios refractivos que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque eso incide en el desarrollo visual final del niño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? La detección, el tratamiento oportuno y, sobre todo, brindarle los anteojos finales. Son los niños que se sientan atrás, decía el decano. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Sí, lo que vemos es que, por ejemplo, tienen alteraciones de la conducta. Los niños que tienen un déficit visual, generalmente incide en su comportamiento en la clase, pero también no solo en la clase, en el entorno familiar, en los deportes, o sea, incide en su vida social. Y esto, además, ustedes señalaban que es como fácil de solucionarlo, porque, bueno, se le hace una pesquisa. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es, conlleva tomar la visión, una anamnesis, el examen físico, la detección de los vicios refractivos, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presencia de estrabismo, ojo perezoso, ambliopía. Y de ahí, realmente, iniciar el tratamiento oportuno es clave. ¿Sí? Es clave porque es el desarrollo visual que está por delante. Entonces, la intervención oportuna tiene como resultado el desarrollo correcto. ¿Cómo va a ser esta llegada a los barrios, en las 23 policlínicas municipales, pero también en los móviles? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, vamos a trabajar en tres policlínicas claves, que fueron elegidas por su zona de influencia, que tiene una gran población, y desde ahí vamos a brindar la atención más integral que se pueda realizar con un encare primario, sobre todo la atención visual, que es lo principal para nosotros. Van a ser tres de referencia, decían ayer, buceo. A ver, cuénteme usted, ¿y cuáles son las otras dos, que después de las otras van a derivar hacia allí? ¿Cómo es? Sí, vamos a trabajar con un consultorio totalmente equipado y dos policlínicas satélite, que van a derivar los casos más complejos al consultorio más equipado, que tiene todos los instrumentos, los equipamientos para poder hacer la medición correcta y otorgar la corrección, la corrección de anteojos que precisen los niños en este caso. ¿Los anteojos van a ser sin costo en principio para los usuarios? Totalmente gratuitos para el usuario, no tienen ningún costo para ellos, así que en eso quédense tranquilos, que no se le va a agregar un problema, sino que la idea de este proyecto es dar soluciones. Así que en eso no queremos que sea una barrera la obtención del anteojo final. ¿Cómo se llega a esta cifra de 120 niños y niñas por semana? Bueno, es la tenida asistencial histórica que hemos tenido en los screenings visuales, en los pesquisajes, y realmente podemos hacernos cargo porque es un sistema de atención en serie, con diferentes estaciones de trabajo, en donde se le toma la visión, se le mira la alineación ocular, y por último se le hace un fondo de ojos y requiere ese niño. Ayer hablaban que la inversión de la intendencia va a ser de 300.000 pesos por año, con lentes y todo. ¿Qué significa para la universidad esto? ¿Qué es lo que la universidad va a tener? ¿Puestos docentes, por ejemplo? Sí, lo que ayer le preguntaron a Carolina fue eso, ¿cuánto iba a invertir este año? Este año digamos que son esos 300.000 pesos, porque en realidad, bueno, nos queda septiembre, octubre y noviembre. Probablemente para los años venidos será un poquito más, pero en realidad para nosotros implica tres cargos docentes. Para la licenciatura, con un aumento de matrícula que hemos tenido y que no se ha podido acompasar por la realidad que vive hoy la Universidad de la República en cuanto al presupuesto, con cargos docentes genuinos. Entonces, para nosotros, además de ser un beneficio en todo lo que ya contamos, nos implica para nosotros un refuerzo en cuanto a cargos docentes y en cuanto a que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en territorio. Cargos docentes que antes estaban en el Pereira Rosel, ¿puede ser? Ahí hubo una unidad docente asistencial que ya no está y que, bueno, parte de sus tareas eran parte de lo que Agustín contaba hoy. Entonces, bueno, no sustituye, pero ayuda. Agradecemos a los dos por atendernos en este precioso edificio y, bueno, vamos a seguir con esto, compañeros y compañeras, porque la Escuela de Tecnología Médica tiene otros convenios con la Intendencia de Montevideo, convenios que atienden a la salud también de las personas en situación de discapacidad y también a las personas mayores. Vamos a seguir en este tema en los próximos días.